El escándalo del momento y que tiene inundada las redes sociales. Tali García se escapó de la casa de los famosos. Como violó el reglamento del reality, ya no podrá regresar. Pues qué sentidos, pero la pinca producción sí puede meter expulsados y ponerlos toda una noche en la suite con muebles de la casa. Como el mentado Christian, a quien ya le dicen que mejor se haga el príncipe con su propio hijo y le pase la pensión a Ferca. En lugar de andarla haciendo de héroe ridículo con a Leska, quien a la primera nominación seguramente quedará afuera. Bueno, volviendo a lo que nos interesa, Tali, muy apenada y llorando, explicó en el estudio del reality que decidió salirse porque para ella primero está su familia, sus hijos y su esposo, con quien lleva 8 años de casada y no ha sido nada fácil. Como que no quedaba muy claro por qué lo decía, pero la gente especula que aunque ella dijo que solo son buenos amigos, la actriz y Lupillo podrían estarse enamorando y ella prefirió tomar la decisión de salir de la casa para salvar su matrimonio y familia, además de parar todo el alboroto. Aunque el pobre Lupillo quedó bien triste y hasta lloró porque se fue, Tali también dijo que le afectó que Cristina, la española, otra que no más que denominada la vamos a sacar, le dijera que no se veía bien que pasara una semana durmiendo con Lupillo en la suite, que cuidara su hogar. Y para rematar, alguien en un carrito con una bocina le gritó cosas feas a la actriz por presuntamente coquetearle al toro del corrido. Ya estando en el estudio, Tali dijo que como estaba más calmada, ahora sí quería regresarse a la casa, pero los conductores le dijeron que no era posible porque rompió las reglas. Laura Bozzo estaba en el panel y la apoyó, ya que ella pasó por lo mismo en un reality en España y trató de calmarla. Bueno, ya saben cómo son las redes sociales que dicen que les parece muy extraño que precisamente en el Día del Amor y la Amistad y en el aniversario de Tali, ella se saliera de la casa. No sin antes recalcar que anoche, Lupillo Rivera confesó que le fascina a la actriz, pero que respetaba y entre broma y broma con los del Cuarto Tierra, la verdad se asomaba. Está muy guapa, muy hermosa. Sí me gusta Tali, pero la respeto mucho. No quiero cruzar esa línea. Van a regañar mañana. Bueno, hasta andan diciendo que a lo mejor el esposo, por celos, hizo que ésta se saliera por todo lo que estaba pasando con el cantante. Porque cabe decir que no hay imágenes de la salida de Tali. El 24-7 lo cortaron por casi dos horas. Bueno, siempre lo están censurando a cada minuto, pero hoy de plano sí se pasaron. Ahora la incógnita es, ¿a quién van a meter? Si es que lo hacen. Ya andan diciendo que otra vez podría participar Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo, o Giselle Soto, la última novia que tuvo o que se le conoce. Esa que decía que tenía la corona en su casa. Bueno, lo mejor es que Tali se encuentre bien emocionalmente y tranquila. Y ahora sí, que a seguir apoyando al Cuarto Tierra, a pesar de que una de las favoritas haya tomado la decisión de salirse de la casa. Soy Marisol Camacho con el chismecito del espectáculo.